Bueno, contento de haber llegado a esta institución, se dieron las cosas rápido, pudimos llegar a acuerdo en una semana, así que contento y feliz de haber llegado a esta institución para poder dar lo mejor de mí en este domingo. ¿En qué posición juegas tú? Bueno, juego delantero, me acomodo por el frente de ataque y eso. Ahora tú has jugado en Audex Italiano, Unión Temuco y Unión Española, ¿cierto? No, mis pasos fueron por Unión Española, Osorno, Audex Italiano y Unión Temuco. Ahora, ¿cómo ha sido tu pedigrinal en el fútbol? De alto y bajo, como todo jugador, esperando que el año 2012 acá en Ñubulense sea muy bueno para nosotros, como club, como institución, así que contento y feliz de haber llegado a más. Tú naciste en el año 89, ¿cierto? En el año 89. Ahora, ¿a qué conoces de deporte Ñubulense? Escucha, he conversado con algunos compañeros que han estado acá, así que me han hablado muy bien del club. Esperamos cumplir los objetivos a fin de año. ¿Cuáles son los objetivos a fin de año para ti? Primero que nada, quiero conocer al grupo, estar con el equipo. Escucha, ya conozco al profe Carlos, así que estoy tranquilo, hablé con él y me dio una bienvenida muy buena y esperar subir a primera, que es el primer objetivo que viene y después vendrán los objetivos, que puede ser el goleador o muchos más objetivos que si uno se pone. Ahora, ¿conoces a Carlos Rojas desde la Unión Española, cierto? De la Unión Española. Él me dirigió, con Jorge Garcés, me tuvo en el plantel, así que bien y tranquilo y contento por el profe que confía en mí. ¿Qué le podrías decir al hinchada que hoy día te va a alentar cuando puedas jugar, te va a apoyar? ¿Qué le puedo decir al hinchada que me va a entregar por completo por la institución ya desde hoy, he visto la camiseta de Ñublense, así que contento y feliz y que me apoyen hasta. ¿Qué compañeros conoces de lo que van a hacer para Ñublense? No he visto mucho de eso, pero sé que hay algunos jugadores y muy buenos jugadores acá, sé que sé que hay algunos del año pasado, así que ojalá pueda conocerlo rápido y adaptarme luego al grupo. ¿Nicolás Sartenerano lo conoce? ¿También viene de Unión Española? Sí, compañero mío, amigo mío, así que muy buen jugador. Ahora, ¿cuántos goles llevas tú en el profesionalismo? La verdad, no he llegado mucho, lo que recuerdo pueden ser 30 goles. pero no estoy seguro, así que... ¿Sientes tú que Ñublense va a ser el donde va a poder explotar y quizás salir campeón con Ñublense y volver a la primera división? Es lo que creo, pues es lo que tengo en mente, salir campeón acá en Ñublense y ponerme una meta que suba primera. ¿Por cuánto tiempo tu contrato? Por el año 2012. ¿Pero por el año 2012? ¿Qué le haría al hinchada ahora que te va a verte, escuchar? Escucha, que apoyen, que entiendan de repente que no es fácil el jugador, así que vamos a darlo por completo, vamos a jugar a entregar mi vida en la cancha y... Gracias. 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 Gracias por ver el video.